... ...larga vida a los viejos roqueros, 10 de enero de 2014. Richie Guillén, liderando al Instituto de Fertilidad Clínicas Rincón... ...firmó una de las actuaciones visitantes más impactantes... ...que se recuerdan en el pabellón a nivel individual... ...29 puntos, 6 de 7 en tiros de 2, 5 de 6 en triples... ...9 rebotes capturados para sumar 36 de valoración... ...su inicio fue un clinic... ...como admitió Nacho Lezcano, técnico morado en rueda de prensa. De hecho, el Canario comenzó sin fallo... ...y llevando a su equipo a un extraordinario 22-33... ...durante el primer cuarto, sumó cerca de la mitad de esos puntos, 16. Era la temporada de Miki Feliu, Guille Rajón o Charles Aboguó... ...al que esos cerratos reaccionó, subió la intensidad... ...cuando Guillén se sentó... ...y recuperaron la iniciativa en el marcador. En buena dinámica alcanzaron en el descanso 44-43. Fue un buen partido de Carles Bravo... ...que sumó 20 puntos y 22 de valoración. De Miki Feliu, que anotó 15 tantos y capturó 6 rebotes... ...alcanzando los 24 ítems de valoración. También destacó a nivel estadístico Moncasi... ...y un Xavi Forcada para el que fue un partido especial. En el equipo malagueño, filial del Unicaja... ...jugadores posteriormente a CB... ...como Pepe Pozas, Alberto Díaz o Sol Buade. Fueron buenos los números también de Tuti Sabonis. El partido llegó igualado a la recta final... ...con una ligera ventaja visitante... ...72-77 a dos minutos del final. Un triple de Bravo, una falta recibida por Rejón... ...y una antideportiva de Sabonis... ...decantaron la balanza ya desde el tiro libre. 83-81 para Palencia... ...en la que fue la noche número 100 de Xavi Forcada... ...en el queso esterrado Palencia. ¡Bien! 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 ¡Bien!